Ante el registro de casos de coronavirus en Zamora, derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Issste, piden garantías de atención hospitalaria para pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, ya que persisten diversas deficiencias como la falta de médicos especialistas, insumos y medicamentos, lo que ha generado preocupación después de que el subdelegado estatal José Manuel Mireles dio a conocer que la clínica D será hospital COVID, además de que será reacondicionada a un área para atender a las personas que presenten los síntomas relacionados con dicho virus. El COVID no es la única enfermedad que existe, sigue habiendo las demás enfermedades crónicas degenerativas que el Issste atiende y entonces esa preocupación sí tenemos porque si en caso de que tome una determinación, sí tendremos que buscar un esquema de solución inmediata para que no se desatienda además a la otra gente que ocupa el servicio y que se pueda presentar también de manera urgente. En el caso de la clínica D de Zamora se atienden a cerca de 40 mil derechohabientes de diferentes municipios de la región. A nivel nacional faltan especialistas para atender enfermedades crónicas y a adultos mayores como geriatras, reumatólogos, urólogos, gastroenterólogos, nefrólogos, entre otros. En la cámara Alejandro Mendoza para Meganoticias informó Fabiola Vásquez.